¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Dane Yo soy Mario Y nos conocimos hace 88 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga ceilanesa ¿Qué? Gentilicio de... ¿Ser quién? Ceilanesa Ceilanesa No sé Sri Lanka Surprise, motherfucker ¿Quién le iba a decir? Aprendiendo Con quieres ser mi amigo Come mi ligo No, no, no Qué gran momento O sea, no se habla ¿Qué tal, Dane? Muy bien Hola, Manza Muy bien Siguiente tema No, no, vamos a tener... O sea, va... Por ahora todo rodado ¿Todo rodado? Todo rodado Pero creo que nos la van a liar con el internet Porque siempre es como, vale, nos vamos un jueves Y el internet... Vale, el viernes de la mañana estamos ahí Entre esta, franco, la nueve y vamos a... Vale Y fijo, la van a liar Pero bueno Pero parte de eso... Tenemos un episodio bastante especial hoy Vamos a hacer algo distinto Sí Que ahora comentaremos Todavía no sabemos si a lo mejor está en el título o no O en la descripción Y la gente lo está viendo A menos que haya otro título mejor Sí, pero solo que sepáis que vamos a hacer algo especial en este episodio Pero antes Como va a ser un episodio especial Queremos hacer un pequeño prólogo Algo vamos a contar ¿Qué vamos a contar? Bueno, voy a contar una historia Que probablemente esté en el top 3 de historias que han sucedido En Quieres ser mi amigo Estamos hablando de mano a mano con los increpadores Buena historia Mano a mano con el secuestro en Chile de Mario Marzo Muy buena historia Buena historia Y ahora vamos con la maleta Ah, ya sé Ya sé de lo que vamos a hablar Esta historia es... A mí me llegó un poco... Es turbia Es muy turbia No va a ser una historia de risa No Va a ser una historia muy espectacular Cuéntanos reírme Muy espectacular Que únicamente la contamos No porque hayamos leído Porque es una historia increíble Sino porque conocemos de primera mano A quién le sucedió Estamos hablando de... Bueno Conocemos... Bueno Cállate De ostras, Dale Conocemos a quién le pasó ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a contarlo un poco Y creo que a la gente le va a gustar Vale, dale Aquí va la historia Aquí va la historia Ok Un amigo, un compañero de trabajo Tenía que hacer una mudanza De Madrid a Barcelona Entonces contrata a un servicio de mudanzas Para que le haga toda la mudanza Llega una persona A casa Grande Fornida Y mi amigo es músico Y entonces empieza a ver Entre los libros Entre las partituras Entre los discos que tiene Y ve que este hombre Que tiene bastante conocimiento Y que es una persona que Aunque se dedique al mundo de las mudanzas Y que lo que está haciendo Es cargar kilos y kilos de lado a lado Tenía mucho interés Y preguntaba Ah, ¿te gusta Rostropovich? Que es un chilista muy famoso Sí, yo le conozco Sí, soy muy amante de la música clásica Y estaban un poco hablando Una persona educadísima Majísima Un encanto de persona Y mi amigo se quedó con eso De decir Qué majo Qué bien me cae Sí Entonces la mudanza Sucede el viernes Y el sábado Van a llevarle a Barcelona Todas sus cosas Todo el proceso Estupendo Este hombre viene con un ayudante Pero está siempre el solo Por ahora todo bien Todo bien Un encanto de hombre Guarda todas las cosas En cajas Como con mucho cuidado Y mi amigo estaba Realmente alucinando Porque siempre que había tratado Con gente de mudanzas Pues como que habían sido Un poco torpes El tema de velocidad Era Sí, eso es Y él quería a alguien Que fuese cuidadoso Y vio que esta persona Dijo Joder O sea, podría hasta ser mi amigo Me cae muy bien esta persona Entonces el viernes Se va Y vuela Hasta Barcelona Donde mañana A primera hora de la mañana A las 9 de la mañana Va a estar ahí la furgoneta Todos sabemos Cómo son las mudanzas Está a las 9 de la mañana No viene la persona Él tiene que hacer cosas En casa de otras formas 10 de la mañana 11 de la mañana No viene nadie Llega a las 3 de la tarde Cuando ya buscó el internet Cuando ha hecho ya Absolutamente todo Sigue sin noticias Del hombre de las mudanzas Entonces le llama Al teléfono de empresa Pero es un sábado Una vez se lo coge Y el hombre Que era encantador Le dio también su teléfono personal Entonces llama al teléfono personal Y Ni tono Nada No lo coge Absolutamente nada No sabe qué pasa En ese momento que estás pensando Me han robado Me han robado Entonces él Enfadadísimo Llamando Ya pensando Lo primero que hizo Es llamar a la policía Oye, ha pasado esto Y me dicen Bueno Le dicen al hombre Bueno, no podemos hacer nada Espérate que sea lunes Para hablar con la agencia Porque todo esto Él tenía cosas bastante preciadas Y contrató a una buena empresa Con una sede física Para, en caso de que pasase cualquier cosa Ir allí Sábado Sin noticias Domingo Sin noticias entero En el domingo Habla conmigo De otras cosas Y me dice Tío, te puedes creer que me ha pasado esto No sé dónde están mis cosas Qué estrés Empiezo a currar mañana No tengo nada Me he tenido que comprar ropa Y yo, joder, bueno A ver mañana que es al lunes Llamas a la empresa A ver qué es lo que ha sucedido Llega el lunes por la mañana Llama a la empresa Cogen el teléfono No el teléfono personal El teléfono de la empresa De la mudanza Y dicen Hola, sí Mira, es la mudanza de tal persona Sí Mira, es que Ha desaparecido la furgoneta Y dicen ¿Cómo que ha desaparecido la furgoneta? Dice Ha desaparecido Aparte Había dos mudanzas más En esa misma furgoneta Que eran de Madrid a Barcelona Las tres mudanzas Han desaparecido No logramos contactar con esta persona Lo sentimos mucho Hay seguro y todo Pero vamos a ver Qué es lo que ha sucedido ¿Qué ha pasado? Como era únicamente tres mudanzas Estaba llevándose las cosas En una furgoneta No en un camión Y no tiene GPS Entonces no sabemos Dónde está la furgoneta Tenemos a los tres clientes Super enfadados Lo sentimos muchísimo Cuando haya noticias Apenas se van Nosotros no sabemos No sabemos nada Apenas nos entendemos Te decimos algo, claro Bravo Siéntese todo el mundo, ¿vale? De acuerdo, cuidado Llega el martes Le llaman a las ocho de la mañana Le llaman a mi amigo Y le dicen Hola, sí, estamos hablando con tal Sí Mira, llamamos de la empresa De mudanzas Es que El hombre Vamos a llamarle Fermín ¿Vale? El hombre que realizaba Tu mudanza Ha sido asesinado Y mi amigo dice ¿Cómo que ha sido asesinado? ¿De mis cosas? Y dice ¿Pero qué ha sucedido? Y entonces Aquí Está la historia Fermín Estaba casado Y tenía hijos Con una mujer Y Tenía una doble vida Tenía una doble vida Él también Le gustaban los hombres Y había quedado con una persona Por una red social Para quedar Una noche Después de recoger las cosas de mi amigo Tenía tiempo Quedó con esta persona Cenó Se fue a la casa de esta persona Esta persona Le drogó Le asesinó Con un martillo Le asesinó Con un martillo Muchas veces Con el martillo Y Esa misma noche Guardó El cuerpo de Fermín En una maleta La metió Debajo de la cama Y a la mañana siguiente Tenía Alquilado el sitio Nervian B A la mañana siguiente Los huéspedes De esa casa Olieron Algo Terrible Sacaron la maleta Y encontraron El cuerpo De Fermín Y Se encontró a esta persona Está creo que por internet Como el asesino De la maleta Creo o así Que creo que era un chico Como de 20 años Puede ser Sí, era un chico bastante joven Estaba en prisión Ahora mismo Y Pero va a salir Va a salir Porque solo le pusieron 20 años Claro Fuck ¿Por qué estamos contando esto? No sé Si matas a alguien Ya te quedas Si matas a alguien Y lo metes en una maleta Ya es como peor ¿No? Es como un agravante ahí ¿Qué te parece la historia? Todo esto Después más adelante Apareció la furgoneta Porque no tenía nada que ver Todo el asesinato que había Y nuestro amigo tenía sus cosas Sí, tuvo todas sus cosas Todo bien Pero A él lo que más le traumatizó Es como que había Creado una especie De pequeño vínculo Con un desconocido Rostropovich Muy amable Muy cercano Con el que dijo Joder, qué bien Mis cosas están seguras Y ese pobre hombre Fue asesinado Y la historia A mí me resonó De más Porque Dije Esto no sucede en España ¿No? Como que esto Este tipo de asesinatos Como que no sucede en España ¿No? Yo lo único que estaba pensando Cuando estaba contando esto Era como Esto es una serie de Netflix Esto es una miniserie de Netflix Esto es, sí Una miniserie de podcast Bueno, ya lo hemos hecho En seis minutos Ocho minutos Muy miniserie Sí, muy miniserie Fin de temporada Esperemos que os haya gustado Sí Eh, eh, eh Hemos avisado No se van a quejar Hemos avisado Que esto No va a ser gracioso Que si mi amigo Es true crime Es acompañamiento Es todo Cuando a mí me contó todo esto Ojito What a surprise Es que Le pasó a alguien que conocemos Es que por eso es tan heavy Sí, sí, sí Bueno Y por eso he dicho antes Que no le pasó a él Sí, no le conocemos Pero No le pasó a él Pero Llamaron a mi amigo Para decirle Que han asesinado a esta persona Oye, encontramos tus cosas Resulta que el tío Está en una maleta Muerto, asesinado Claro El tío bueno ya Ah, pues voy a quitar el review negativo Se habían puesto Google Maps Una review Puta mierda Han perdido Me robaron Me dijo Fermín me robó Tomo Fucking Fermín No confíen en esta persona Lo edit Perdona Resulta que era el tío de la maleta Sí, perdón Fue asesinado Lo siento muchísimo I mean, rest in peace ¿Por qué el asesino Hizo eso? No sé O sea Hay que espabilar Pero Quiero decir Cuando ya Si Llegas a tal punto Que drogas a una persona Que la asesinas Que decides guardarla en una maleta No alquiles la habitación Al día siguiente No, alquílala si quieres Pero ¿Por qué? Vamos a ver Aquí la gente se tiene que ganar Dinero como se tiene que ganar Si tiene un pequeño Yo no voy a juzgar a alguien Que lo venga en un pequeño negocio Yo no voy a juzgar Alguien que aprovecha El suelo urbanístico de Madrid Para componer alquileres turísticos No voy a ser yo que lo juzgue Pero La maleta La maleta está Sobraba un poco, ¿no? Sí No sé Dislike, ¿no? Mal Completamente dislike Mal estrategia Bueno Y ahora Vamos con el episodio El episodio de verdad Especial Esa era nuestra Primera temporada Primera y única temporada De True Crime Sí ¿Qué vamos a hacer hoy, Din? Hoy Pensamos en De hecho me escribió Mario En noche Y me preguntó Si pensaba que era buena idea Y dije que sí Y el formato De este capítulo De este episodio Va a ser como una entrevista Primero Yo a Mario O Mario a mí No sé Hemos elegido aquí ¿Lo empiezas tú? ¿Ah, el episodio? Ya que lo has dicho Y luego la segunda parte Va a ser Mario Entrevistándome a mí No hemos visto las preguntas No, son solo preguntas Para conocernos Conocernos mejor Yo tampoco tengo Unas preguntas muy No sé Pero estoy seguro Que a la raíz de eso Van a surgir otras Preguntas como hacen todos ¿Quieres empezar? Sí, yo creo que sí Te cuento mis Miramos esto Vamos a intentar hacer 50-50 No mires Y que de esta manera Pues nos conozcamos Un poco más Que tratemos temas Que quizás no salen De manera natural Pero que sea Como una entrevista Que a mí O sea, yo te lo dije Porque a mí me han hecho Varias entrevistas Pero creo que esta Es como la primera entrevista Tuya ¿No? De Dane únicamente Porque yo quiero preguntarte Y te quiero preguntar cosas De verdad No quiero sacarte más De conversación Para rifear No, no Yo tengo No, de hecho Te quería un par de cosas así De Claro, entonces Como que me hacía ilusión Y luego bueno Tú me vas a preguntar Y yo contestaré Pero como que me hace ilusión La entrevista de Dane Vale ¿Quién es? No lo hypees tanto Que tampoco he hecho No, pero O sea, estoy hypeando Que yo voy a hacer preguntas Ah, es la entrevista La que responda yo Claro, sí, sí, sí Ah, vale, vale No, la mía La gente está harto de mí Para que me verifique La gente está harto de mí Claro No, claro, no ¿Quién está harto de ti? No, pero la gente sí No pasa nada Bueno, va Entrevista Ok Espera Tenemos melodía Sintonía Entrevista Entrevista Ahí se queda ¿Pensabas que venía tres? No Pero sí soy Podrías haber hecho Una cortinilla de estrellas Eso lo añades Empieza No, pero haz una intro Ok Haz una intro o algo Haz una intro Como si fuese un programa Entrevista serio El 2 de mayo De 1995 Hostia El nodo Madre mía Bienvenido al franquismo Madre de Dios ¿2 de mayo de 1995? Sí Lo he clavado Nació este huevón Que voy a entrevistar ahora Un saludo Empezando la entrevista En 3, 2, 1 Dale A ver Hemos hecho bromas Que mi superpoder Es el ADHD Bueno ¿Cuál es el tuyo? O sea Esa es la última que tenía La que he escrito ahora Pensaba que No, pero vamos a empezar así Y luego va más No, tú cállate Esta es la pregunta Que más me han hecho En toda mi vida ¿Por? O los protegidos Ah No, pero yo Me da igual Yo vengo de otro lado Todo el mundo Yo no he visto esa serie Todo el mundo Sí has visto esa serie Sí, la has visto aquí conmigo Hueón, no mientas Es como el meme De Jeffrey Dahmer Que está obligando a la gente De ver cosas en la tele Con asesinatos Tenemos que hacer uno de esos Pero tú estás En generalmente protegido Con el cuchillo Es decir Que con todo el respeto Me niego A responder una pregunta Es que me parece perfecto Porque no había pensado En ese ángulo Y lo respeto Hey Tú te transformas Lucas se transforma ¿Cuál sería tu superpoder? ¿En qué se transformarías? ¿En qué se transformarías? Sí, pues Transformar En algo Lo siento muchísimo Vale O sea Si esta fuese la última pregunta Me levantaría y me iría Pero no lo voy a hacer Porque es la primera Vale, eso lo cortamos Empezamos bien No, 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 no Esto se queda Pero es importante para mí Que sepas Que esto no tenía nada Que ver con las series Sino que tenía que ver con mí Vale, siguiente ¿Es Lucas tu personaje favorito De Los Protegidos? Vale, no es nada Vale ¿Ser alguien conocido Te hace tener una barrera Al conocer gente? Y if so O sea, si es así ¿Crees que te ha prevenido Hacer más amistades cercanas a veces? Sí Sí Pasaba también con Con chicas Cuando quería ligar O a la que yo notaba Hay como Yo creía que era una cosa universal Que dentro de la gente Que es famosa Que es conocida Todo el mundo tiene muchísimo reparo En estar con alguien O en conocer a gente Que sabe quiénes son Porque de alguna manera Como que quita la autenticidad De la relación Puede que estén interesados en ti No porque quieran sacar provecho Sino porque les interesa Saber algo de esta persona Pues porque Ah, es que este es el que Es piloto de Fórmula 1 Y que famoso A ver que nos cuente cosas Entonces he sido muy Muy precavido La verdad Con las relaciones Con amistades Con salir de fiesta Y que me gustase una chica Y a la que me dijese Algo Sobre mi vida Que no tendría por qué saber Porque nos acabamos de conocer A mí ya me ha dado cosa No quería que nadie se liase conmigo Por ser Mario Marzo Y que luego fuese Pues me he liado con Mario Marzo Y yo creía que esto era una cosa universal Y cuál fue mi sorpresa Que no Que dentro de este mundo Muchísima gente le da igual Y lo utiliza y aprovecha Y soy famoso pues Me tiro a esta gente Y hago lo que sea No, y eso a mí sí que me ha Me ha paralizado un poco Por eso A mí me gustó bastante Conocerte Y ver que Te daba igual Porque yo he conocido gente Que sabía quién yo era Pero yo veía que lo trataban Con una naturalidad ¿Sabes? Que no había un ocultismo Que no estaban evitando Sacar temas de conversación No, que hablaban Y ya está Y que a lo mejor me felicitaban Oye tío, me gustó muchísimo esto que hiciste Y seguimos hablando del resto de cosas Sin que Sin que sean pesados ¿No? Como te hablan como Sobre tu curro No sobre Sí Y me hablan como una persona normal Te vi haciendo esto Felicidades Eso fue un plus Un plus cuando nos conocimos Que te dije O sea, yo no sé Ni en puta idea de quién era Sí, porque cuando conoces a mucha gente Siendo conocido No sabes si son majos de verdad O son majos por ti O para ti ¿Sabes? Al igual que Tú ahora también lo has visto No es que seas la persona más famosa del mundo Pero cuando vamos a eventos Cuando vamos a eventos Y hay un jefe de marca O hay un patrocinador O hay gente de dinero Como que te conoce Son más majos contigo Que con el resto ¿Sabes? Y eso a mí no me gusta O sea, eso es bonito Porque dices Ah, gracias por ser majo conmigo Pero cuando Pero luego se gira Y le habla a otra persona Claro Pero cuando Diferente attitude ahí Cuando es una cosa laboral Únicamente que es por beneficio Pues como que Me da reparo ¿Sabes? Y siempre como me ha dado un poco de reparo A ti no No te gusta O sea, no piensas que si alguien te Estás hablando con ellos Diez minutos Y te dicen Oye, me flipan tus Tus tiktoks y tal Y luego te dicen Oye, ¿qué tal los podcasts? ¿A dónde van a ir? Se siente algo Sí, o sea Yo obviamente lo tengo Mucho a menor medida Pero ya me ha pasado Un par de veces Que es como Que algún amigo me dice Ah, sí, no sé qué Este es mi amigo tal No sé qué Es muy fan del podcast Y no es que Piense que Sea peor persona Ni nada Es más que nada Él ya sabe todo esto De mí Y yo no sé nada Claro Y entonces como que Esta persona ya cree Que vamos a ser amigos Porque él piensa Guau, seríamos amigos Igual me conoces Y te caigo mal Sí, claro Sí, sí Y no pasa nada No Pero o sea No lo he notado a nivel Como de alguien Intentando acercarse Porque No sé Tampoco conozco a tanta gente nueva Ya Pero si lo primero que sale De una conversación Es lo famoso que eres Claro Es ya Pierde un poco, ¿no? Porque Al final como que Yo por lo menos aspiro A tener la misma vida Que tenía antes ¿Sabes? Como que Conocer gente Y que haya gente Que te haga bien Y gente que te haga mal Vale, pregunta Eso no tengo apuntada En proyecto Que te encantaría ser Que te gustaría ser Una peli de superhéroes Una peli de drama Una serie No sé qué Construir una casa O sea, dime algo Que estás como muy Como excited about Que estarías Como que te movería muchísimo Como un passion Passion project Me encantaría Construir una casa pasiva Tener un terreno Y poder construir Una casa Que Que no consume casi nada Que no consume Que está Que está hecha Con unos materiales Que aguantan bien el frío Y aguantan bien el calor Que tiene paneles solares Que está Por así decirlo Off the grid O sea, que se mantiene Por sí misma Eso me gustaría muchísimo Como una casa pequeñita Hablo de 50 metros cuadrados Una cosa Una No sé si es un contenedor O algo así Pero esa Esa manera de Como de tener un reducto Donde poder estar Donde poder descansar Donde no depender De nada No sé Sí que me gustaría Vale Una buena respuesta Gracias Y en cuanto a Rollo de cosas No que eso no sea creativo Sino pero algo Rollo creativo O sea, pero me gustaría O sea, diseñarla ¿Sabes? O sea, me gustaría pensar En los materiales No contratar a una empresa Que haga casas Tiny houses Y que la venda Y ya está No, sino Buscarlo Y estar horas O sea, he hecho un poco En falta En como toda mi vida laboral Un trabajo de manos Más de manualidad La verdad es que soy pianista ¿Sabes? Pero también Lo que hago con el piano Es más delicado Y es más Es más Indelectual Sí, por así decirlo No es algo físico Palpable Que se pueda hacer Eso es un poco Lo que he hecho en falta Tengo capacidades nuevas Para el diseño O sea, para el dibujo Para la Bastante malo Para ¿Cómo se llama? La Escultura La cerámica Sí, completamente nulo Entonces Como que esto podría ser algo Que con ayuda Y con asesoramiento Como que podría hacer Y yo podría cortar las cosas Yo podría montar las cosas Ese tipo de cosas Sí me gustan A ver, siguiente No sé No la tengo apuntada Mayor inseguridad Dirías tú Mi mayor inseguridad Mi mayor inseguridad Es que Es no gustar a la gente De alguna manera Poco a poco Va a menos Pero soy muy consciente Cuando hago algo mal No Acepto muy bien la crítica Pero preferiría Que no fuese negativa ¿Sabes? No tengo problema En recibir un comentario Que diga Del podcast Oye, esto está mal Y yo digo Fuck, es verdad Pero lo que me fastidia Es que esté mal Y que a alguien No le haya parecido mal Y que yo no haya hecho Que es imposible Pero que yo no haya hecho El camino mental De Vale, si digo esto Tiene estas repercusiones Y puede Sentar mal a alguien Y no quiero ¿Sabes? Y eso lo llevo mal El no gustar El decir algo que moleste Sin que yo quiera que moleste No que me digan Marios gilipollas Eso no Pero cuando me dicen algo Que toca contigo O dime un comentario Que te jodería mucho Como Alguien pone este comentario Y eso es lo que me jodería A mí me molesta Bueno, es cuando tocan cosas A mí me molesta mucho Cuando Cuando me dicen Que me meto contigo De más ¿Sabes? Porque no Quiero que sea así Y porque tú y yo Tenemos una temática Y hemos hablado de esto Cientos de veces Y a ti No hay nada Que yo te haya dicho Que te moleste En directo Nada Entonces Que la gente Me ponga O sea Que la gente me tilde De mala persona Por meterme contigo Que es verdad que lo hago Eso me molesta Porque digo No es cierto Y no quiero que la gente piense Que yo haría algo así Porque no lo haría ¿Sabes? ¿Tiene sentido? Tiene todo sentido Que me estaba riendo Porque estaba pensando Que en alguna de esas Que haces así Iba a ser así Te ibas a chantar Como si te pegase Eso lo solucionaría todo Eso me molesta un montón, tío Esas cosas Cuando leo esos comentarios Porque digo Joder O sea, si supiesen que Que tú me has dicho Buah O sea Vamos a meternos así Vamos a entrar en estos riffs Porque Al final nosotros También creamos Mucha Mucha disputa Dentro del podcast Porque si no O sea Los dos somos Los dos somos Bastante suaves Fuera de cámara Los dos somos Bastante suaves De opiniones De tú dices esto Y yo estoy Completamente de acuerdo Y digo Ya ¿Sabes? Si no hay algo Que me duela Que estés hablando De derechos primarios O sea De algo que tenga que saltar Yo no salto por nada Y en el podcast Salto por todo Pero únicamente Para generar ¿Sabes? Y como que a nosotros Nos gusta hacer eso Y cuando alguien Me dice lo contrario O se pone la situación de Joder Mario es un flipao Que encima está usando De Dane Que tiene menos Que aparte A ti te tratan Como si fueses gilipollas Ya Porque estos comentarios Es como Que este hombre de aquí Me saca 8 años O sea que Si hubiese cualquier problema Me podría destrozar Física y mentalmente Es verdad Que no saben Que yo a Mario Le saco la mierda Sí Totalmente Pero que yo lo sé Entonces Que te pongan ahí Y que me pongan a mí en eso Me molesta Digo Pero no No somos así Por ejemplo Ese tipo de comentarios Eso me molesta Pero eso yo creo que Ya ha pasado La gente que nos conoce Ya habrá Sí Yo creo que sí Tenía otra Sin contar temas de salud Mayor miedo O preocupación Con tus hijos De esto se podría hacer Un podcast entero Pero si algo Que no sea de salud Porque obviamente Es preocupación máxima Siempre con todo el mundo Que en algún momento Piensen que no He estado presente Eso es Estoy intentando hacer Todo lo posible Para ser lo más presente Que un padre puede ser Pero no sé Claro Al final llevo seis meses Tiene seis meses de vida Por ahora lo estoy consiguiendo Pero Y si hay un momento Que tengo que trabajar más Que necesite trabajar O si tomo decisiones de trabajo Que a lo mejor No debería aceptar Porque yo quiero estar presente Y que eso Que para mí Sea una cosa completamente naif Y que no tenga importancia De repente Es algo que A ellos sí que les marca Y que dicen en algún momento Joder Pues qué pena Que papá no hubiese estado más ahí Eso me destrozaría No creo que vaya a pasar Yo espero que no Pasa mucho Que como padres Y como madres Y yo ahora lo veo Lo que han hecho Mi papá y mi mamá Es que Pequeñas tonterías A mí me han marcado Pequeñas cosas Tú recuerdas Eso te hayas muy privado Pero hay pequeñas cosas Que recuerdas Que han dicho Que han hecho Que no sé por qué Se te queda marcado Un comentario random Y que de repente Lo piensas Y toda tu vida Se quedas con eso ¿Sabes? Entonces esas cosas Son imposibles de evitar Pero Esto El estar O sea el que Papá siempre está Papá siempre ha estado Y siempre va a estar Claro Eso Sí Me gusta Vale Siguiente Actor Actriz O producción Que te encantaría Con la que Te encantaría trabajar Por ejemplo Pero más específico Una película de acción Con Robert De Niro No sé Por ejemplo Ya como sueño De actor No lo hay No lo hay No Me encanta La respuesta es Dane Perdón Me encantaría Dirigir un documental Ah Dirigir un documental De naturaleza Wow Vale Ser cámara de naturaleza Uno de mis sueños Desde que empecé En el submarinismo Siempre ha sido El curso de Videógrafo submarino Y aparte El de Submarinismo En glaciares Eso siempre es lo que Vamos Me ha Me suden las manos Pues es algo Que me encantaría Y a veces Cuando veo Our Planner El documental Me gusta más ver El making of A mí también Nati y yo vemos El making of Para ver cómo lo hicieron Todo Es increíble Son viajes Estuvimos seis meses Para esta toma Para esta toma Seis meses Un equipo de dos personas En unas condiciones terribles Pero que estás Con la cámara Que me encanta grabar Haciendo submarinismo Que me encanta Ver una gran migración Una gran migración marina Y estar ahí Bajo el agua Con cuatro botellas Siete horas Esperando para el momento En el que Las focas vienen De tal Buah O sea Me moriría Me moriría de la ilusión Me encantaría Mola Son muy distintos En ese sentido Puta mierda de preguntas Vamos con Dane No ha sido Puta mierda de preguntas No Puta mierda de preguntas No pasa nada Dane Rivarola Qué nervios Soy Ok Nuevas preguntas Así muy heavys Tarde ¿Qué prefieres? A ver ¿Correr a todos lados O gritar siempre? Correr a todos lados ¿A todos lados? A todos lados Voy al baño En la noche Correr A todos lados ¿Qué? ¿Gritar siempre? Sí Correr a todos lados No hay coche No hay La mudanza Tienes que hacerte la mudanza Corriendo Prefiero ese sufrimiento Tienes que llevar a tu hija Tienes que llevar a tu hija al ascensor La llevas corriendo en brazos Corriendo En brazos Yo confío en mi habilidad física siempre ¿Sí? Siempre Vale Y además no me gusta causar mucha movida Entonces gritar Y que me estén mirando Sería muchísimo peor sufrimiento Si tienes que ir al baño En media noche vas corriendo Y te desvelas Parkour ¿Te da igual? Me da igual Vale Si pudieras cambiar algo en tu vida Con una pastilla Que no tuviese ningún tipo de esfuerzo Que no tuviese repercusiones A veces cambios vitales Requieren demasiado trabajo Esto es únicamente Tomarte una pastilla Y cambiaría algo radicalmente en tu vida ¿Qué sería? Fácil Me tomo una pastilla Y organización 100% El más organizado del mundo 100% En plan ¿Dónde están mis apuntes? ¿Dónde están mis bloques? ¿Me abres el Excel? Un segundo Tengo que chequear No sé qué Ábreme el Google Maps Google Maps Google Maps No Google Calendar Google Maps Todo ¿Qué te parece Si a las 6 y cuarto Vamos a Bueno igual sería insufrible Pero sí Organización Porque es lo que más me cuesta Entonces si ya tuviese Una cosa Sería eso ¿Qué es lo que más te apasiona En la vida? Lo que más me apasiona En la vida Lo que más feliz te hace Por lo que vives al final Hacer reír a la gente De 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 mi entorno De mi círculo Que es como hacerles reír Y que estén bien Y estar como de Crear ese buen rollo En general De no solo de Reír humor Pero como ese amor Ese Ese feeling Como ese bond Con Pero tampoco Es el payasete Con mi gente No 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 lo busco a nivel de como payaso Pero me gusta de vez en cuando No sé Crear ese feeling De Pero buscas que suceda No es que lo busques Sino que Más que buscarlo Es que noto los momentos Cuando Eso puede ocurrir Y como que dentro de esos Me desenvuelvo bien Y eso es lo que más te gusta Lo que más te apasiona En la vida ¿Sí? No sé Es difícil Es difícil esa pregunta ¿Crees que tienes una adicción al móvil? Sí ¿Y quieres hacer algo al respecto? Sí Yo estoy un poco haciendo algo al respecto O sea Estoy Primero Por las mañanas No cojo el móvil Ahora Apago la alarma Aparto el móvil Me hago mi café Y Me siento a leer Todos los días Empiezo con mi lectura Y Y eso me ayuda ya A como A empezar Sin necesitar La dopamina Del Del scroll Del scroll Del scroll Del scroll Y luego también pasa otra cosa Es que me justifico mucho El uso del móvil A mí mismo ¿No? Digo No, es que tengo Estoy viendo cosas del podcast Es mi trabajo Es mi tal Que podría Simplemente Coger el móvil Cinco minutos al día Subir Un post Tal No sé qué Lo pongo también En TikTok No sé qué Chequeo tres cosas Si me han escrito Por el grupo tal No Fuera Pero Muchas veces estoy Hablando contigo De cosas Hablo con mi hermano Hablo con mi familia Hablo con otros amigos Hablo con otros amigos Estoy no sé qué Viendo cosas del NBA Chequeo Reddit Chequeo no sé qué Y eso viene como que De un lado De De querer evadir Por Sentir estrés Ansiedad Sentir que Algo igual me ¿Cómo decirlo? Como que igual Algo me viene grande En la vida Y como que No estoy listo Y eso es lo que te decía antes Como que Cada vez menos intimidado Por Por estas cosas Y entonces Tiene que también Ahora haber una corrección De Ahora ya puedo Empezar a eliminar El sistema De 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 lidiar Con Con eso Pero sí Gracias por preguntarme Gracias por En momentos Oscuros En momentos Malos ¿Cuál es el faro De Dane? ¿Cuál es el faro De Dane En momentos malos Que alumbra Cuando no queda nada En medio de la noche ¿Qué es lo que alumbra? ¿Qué es lo que guía A Dane? Es una buena Porque una gran parte Es Dane Y sé que eso suena Un poco flipado Pero tengo Tengo como mucha confianza En mí mismo A pesar de tener Como mucha ansiedad Y inseguridad Tengo como que confío Confío plenamente En mí A la vez Lo dije un día La gente se quedó Con la frase De confianza irracional Que es una Que lo usan mucho Para jugadores de la NBA Que no han estado Jugando muy bien O no sé No sé qué Pero salen en plan Voy a anotar todo ¿Sabes? Y tengo como un aspecto De eso Y entonces Como muy dividido Pero muchas veces Cuando estoy como Fatal Dice tío O sea Eres tú Tú puedes Y tengo como Este diálogo interior Pero eso siempre Pero luego Nati Mi hermano Mis padres O sea Eso siempre Es como Tengo muy buena relación Con la gente Con la que tengo relación Y entonces Como que siempre siento Que estoy acompañado Entonces no Muchos faros Sí No me siento solo nunca Muchos faros ¿Te gusta cómo eres? Mucho Mucho Y Antes igual No No sé Tampoco quiero mentirte Decirte que antes no Sí No O sea Ahora mismo mucho Porque ya han pasado Muchos años Y cada vez Estoy como más seguro De mí mismo Sé lo que soy Y es como Tío No me estreso Por no ser tan Esto como esta persona Por ser no tan Esto No sé No ¿Sabes? O sea Como que cada vez Como I'm good bro O sea Yo soy lo que soy Y bien Hay gente que me verá a mí Y digo Ah Me gustaría ser más como Dane En esto Pero igual no lo vas a hacer nunca Y no pasa nada Entonces es como que Sí me gusta como soy Lo que no me gusta a veces Es como Las cosas que hago Como de unhealthy Cuando estoy como un poco En épocas De bajona No me gusta como eso Afecta a la gente Alrededor mío Y entonces me siento culpable Por eso Pero en realidad De como soy yo O sea Tengo muy buenas Relaciones con la gente Muy buenos amigos Y como que Yo creo que Me ven de verdad Como O sea Como que no hay No hay cosas falsas Entre yo Y mi familia Mis amigos Y eso Y Y como que no siento Que estoy escondiendo nada No siento que Estoy como Y creo que tengo como Un impacto positivo En la gente Entonces sí Bueno Qué envidia ¿Tú sí? ¿A ti no te gusta ser como eres? No, nada Bueno, te jodes Esta es mi entrevista Bueno, qué envidia Unpack Pero sí, me gusta No sé Ah, pero no sé Igual ya dime lo tuyo Ya una vez Ya que estamos en el No, o sea A mí no me gusta como soy ¿Por qué? No me gusta Porque creo que podría ser mejor Pero tienes como ese como Toxic Always improving No, pero creo Creo que podría ser Mejor pareja Creo que podría ser Mejor hijo Pero eso Eso siempre Pero también Eso es saludable Sí, pero que yo Pero que yo lo sepa No es que no me gusta ser como soy Pero entiendo que hay como Siempre hay como Pero no me gusta No me gusta Creo que soy muy cabezón Y que sea A mí Y no me gusta ser consciente de ello Eres cabezón Creo que soy Que podría ser mejor hermano Que podría ser Mejor pareja Y no serlo No me gusta Bueno, pero yo Creo que podría ser Mejor compañero de podcast Más universal ¿Cómo? Eso yo creo que es universal Un poco el Saber que puedes ser mejor En las cosas A ver, han dicho lo opuesto A lo que yo O sea ¿Te gustas yo? Sí, 100% Me encanta No, porque también O sea Porque a mí Me gustaría ser mejor En todas esas cosas Pero como soy ahora Aparte que hay como Ese espacio para crecer Como soy ahora Igual Igual me gusta Pero no ¿Sabes lo que te digo? Pero no sé Whatever Siguiente Creo que se entiende Sí, sí O sea Pero Por eso digo que envidia O sea Completamente opuesto Yo te ayudo Yo te ayudo No No creo No seas cabezón ¿Ves? No creo ¿Cómo vas a ayudar tú? ¿Cómo me vas a ayudar tú? No hablamos nunca de nada En lo que quieras No hablamos nunca de nada ¿No? ¿De qué hablamos? No hablamos nunca de nada ¿No? Solo hablamos del podcast No Sí ¿Sí? Yo no sé nada de ti Antes hablábamos más ¿Crees? Hablábamos Teníamos más como conversaciones deep Yo es que creo Es que Siempre me ha Me ha sorprendido Como que nunca tenemos Conversaciones Profundas O sea Yo no sé nada de ti De what's going on Solo sé cuando a veces No llegas a hacer cosas del podcast Y me dices Oye estoy pasando por esto Que estoy más tal O cuando yo Lo mismo que te digo Pero como que nunca Siempre que te pregunto Tú siempre estás bien ¿No crees? Siempre que te digo Oye tío ¿Qué tal estás? ¿Me estás bien? ¿Estás bien? ¿No? Igual tendría que cambiar un poco El enfoque Y abrir Abrir más en ese sentido Ah pero no estás bien siempre No Nadie está bien siempre Pero yo creo que ¿Cómo estás? Bien Es como Es como un Es un reflejo O sea No es rollo Pero yo no te pregunto Ey tío ¿Qué tal estás? No tío Pues estás en realidad Pero cuando yo te llamo Yo te llamo para saber Cómo estás Tío ¿Qué tal tú? Y tú me dices Bien Estoy aquí haciéndome esto Es que sí Es que también a veces Soy como Mucho menos profundo Ya A veces no estoy tan profundo Y a veces O igual a veces No me apetece de repente Meterme a todo eso O sea No sé Pero no sientes como Vamos a hacer más el esfuerzo O bueno Voy a hacer más el esfuerzo ¿No crees como que nunca Hemos hablado de nada? No Yo creo que sí ¿Qué va? ¿Tú crees que no? ¿Fuera de cámaras? Nunca O sea Hemos hablado más De Cómo estás O sea Yo aprendo más de ti Dentro del podcast Que fuera del podcast Es que hay muchas cosas Que nos ahorramos Para el podcast Yo me ahorro cosas Para contarte para el podcast Entonces son cosas Que no te digo Ya Tío lo tengo que decir A mí se me quedó grabado Cuando estuvimos en San Sebastián El año pasado Que estábamos en la playa Después de grabar Fue un día genial De acuerdo Todo súper bien Estábamos ahí Estábamos de noche Nos hicimos la playa La concha entera Metidos Hasta las rodillas Agua con gas Sí Tenemos las latas De agua con gas Tenemos latas De agua con gas Y Y te dije Buah tío Qué fuerte esto ¿No? O sea ¿Cómo estás? Y tú me dijiste Bien Bueno da igual Ok Nada Da igual Y luego como a los dos días Me dijiste Tío es que Como que quería abrirme Pero no me abrí tal Y no dije nada Y a mí se me quedó Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me acuerdo Exactamente de qué fue O sea yo tampoco No sé en qué contexto fue Pero a mí me sorprendió Pero ¿Por qué no? O sea porque ahora Estamos aquí Dos solos Después de como un día laboral increíble Estábamos como súper felices Y como que querías abrirte Y dijiste Iba a hablar algo Pero es que no Pasco No sé Y yo claro No presioné Así no puedes Es que a veces yo creo que da Da pereza Meterte en todo eso Y Y Y organizarlo un poco Para contarlo Que es lo que viene bien Eso es como un rollo Terapia ¿No? Es lo que Lo que te ayuda Es un poco Hacer como el breakdown Del por qué Y investigar Todo esto Pero a veces solo es decirlo O sea al final somos amigos Es solamente decirlo Y ver Pero tampoco creas Que tengo como problema En contarte En contarte cosas Simplemente no sé Últimamente no ha estado surgiendo O sea no quiero que estés mal Para que me lo cuentes O sea no necesito Pero siempre me sorprende como que Me lo apunto Me lo apunto Porque es algo que no he pensado Oye ¿Qué tal está Dane? Y yo digo Es que está bien Pero Y con Embarrazo un montón y tal Y yo digo Bueno sí Me dice que está un poco estresado Pero no sé Cómo No sé cómo está Dane ¿Sabes qué también me pasa Bueno muchas veces De hecho pasa con Nati A veces cuando tenemos Una discusión de algo Y me dice Pero di cosas Y yo en plan Ya es que A veces yo tardo En procesar Y luego Días después Es como Esto es Yo noto como que te da pereza He llegado a esto Yo noto como que eres una persona Que tiene muchas cosas Que decir Y tiene como Y que es Bastante profunda Sin embargo No conozco nada de eso Como que Eres muy Muy hermético ¿Sabes? Como que Y no porque Es que es raro Porque desde fuera Como lo ves Como que no es porque No quieras Compartirlo por debilidad No es porque No quieres sacarlo Dices No quiero No quiero contárselo No por Mario No quiero contárselo Esto es una cosa mía Yo creo que Sí For sure A veces Y creo que Lo has dicho bien Que no es por el rollo De debilidad Que muestra debilidad Porque yo no creo en eso Creo que es al revés Pero creo que a veces Lo hago para no Soltar mi mierda Como tú también Cárgala ¿Sabes lo que te digo? Es casi como un Pero para eso estoy también No, no, lo sé Pero es más Como que Me nace como El instinto protector Es no preocupar con Pero ¿Quién se preocupa de ti? Tienes que dejar Que también Se preocupen de ti It's nice ¿Lo digo en serio? Sí, ya Que sí, que sí, que sí Te lo digo en serio No, no, lo sé Lo sé, lo sé Y de hecho Eso lo hacía con mi psicólogo Por eso me vino tan Claro, yo no te Preocúpate tú No quiero preocupar A ti A Nati A mi hermano A mi madre Yo no puedo ayudarte Como ayudar a un psicólogo Pero yo puedo Te puedo descargar Si en algún momento lo necesitas Bueno Appreciate it No, yo sé que Lo digo como gracioso Pero sí, ahora O sea, teniéndolo más En mente Lo voy a hacer más Nice Positive Tampoco te quiero presionar Hacerlo Venga, más entrevistas Venga, última pregunta ¿Por qué nunca has contado Qué pasó con el hombre Que quiso comprar fotos De tus pies? Ah En directo 700 personas Todo el mundo gritando Sí, hazlo Han pasado semanas No cuentas nada Hablamos lo del vídeo ¿Qué pasó? Hablamos lo del vídeo Y lo era como que Se quedó en que tú Ibas a vender fotos De tus pies Y que ibas a darle un precio ¿Y? Dos cosas pasaron Una Me daba cosa Pedirle Pedirle pasta Lo sé Pero es por el contenido Lo sé Y la dos Es que era Hablaba de como De un vídeo Donde tenía que salir yo Como pisando No sé qué Y no quería que Temas de cara Era como No No va a haber nunca No pasó nada Con mi cara ¿Lo dejaste ahí? Lo dejé ahí We shook hands We shook hands No se ha ido a ningún sitio O sea, lo retomo Hoy mismo lo retomo Retómalo Lo retomo hoy mismo Pero ya hemos estado aquí Bueno Vamos en 12 episodios Tío Tío ¿Por qué me dijiste? En tres meses Oye Vende Sí, sí Vende Vende La gente quiere que vendas Esta sí que la dejé Con el mítico La mítica de Hades Dane Esa se quedó un poco De Hades Dane Pero es graciosísimo De Hades De la de Hades De Hades La de Hades Pero es Que esto es buenísimo Es bueno Esto va más de lo personal Aunque sea por Es bueno Por the dolls No le des más importancia A este pervertido Que a toda la audiencia That's true Era porque me daba pena No le quería Era como que No le quería cobrar Pero tampoco le iba a mandar Fotos gratis ¿Sabes? Pero ahí está tu precio 350 era 350 350 pero fotos Y video eran 500 500 Algo así Algo así No, precio 350 y 500 Vale 700 por los dos juntos Claro 50 de euros gratis Pero es verdad Tengo que retomar Se los debo Se los debo Eso es Ahí está Bueno Bueno ¿Habrá quedado insoportable Este episodio? No ¿No crees? No, ¿por qué? Porque me odio Y porque lo odio Y digo Que aburrido Como el episodio que El último que grabamos Terminamos en Blanetube Este episodio en Blanetube Ha sido la polla Y tú Qué caos Bueno Caos Ha sido buen episodio o no Déjanoslo en los comentarios Chao Por favor síguenos en Spotify Que es gratis Y nos ayuda un montón Tenemos Instagram, Twitter y TikTok Y todo lo que subimos Es súper, súper gracioso Gracias